bueno bueno pues el mercado está abajo y tenemos un 3% aquí en las últimas 24 horas del mercado global de las criptomonedas muchos de ustedes están diciendo que ya esto se acabó que las criptomonedas no valen para nada pero no piensen así siempre el mercado va a estar subiendo va a estar bajando todavía estamos en un mercado bajista muchas las monedas han estado bajando especialmente las monedas que ustedes están deteniendo desde hace dos años o hace un año o apenas recientemente compradas y añadida a su portafolio bueno regresamos con otro nuevo vídeo mi nombre es picto carabeo vamos a hacer hoy día vídeos todo el día vamos a estar haciendo vídeo todo el día desde ahorita mismo estar subiendo vídeo cada media hora cada una hora dependiendo cuántos vídeos yo puedo estar cubriendo en el transcurso de todo el día así que estén pendientes suscríbanse porque vamos a estar viendo también reacciones y esos propios comentarios de cada uno de los vídeos también vamos a estar a tal vez no enlacemos en vivo para ver una de las monedas que están ahí recientemente miren ahorita mismo pepe 20% abajo las monedas que están ahorita titulares haciendo trending su y también 10% miren esta moneda cake cake o que que tiene un porcentaje de 173 por ciento muchas las monedas recientemente añadida están ahorita en la alza miren las monedas que se están agregando recientemente ahorita mismo pues estamos viendo que tenemos varias monedas con diferentes precios pero el tema de hoy es de shiba inu shiba inu pues recientemente van a tener algo también llamativo aquí estamos viendo de que pronto pronto van a tener también un anuncio que viene este mayo este mayo para final no sé si es para mediados de este mayo al principio de mayo o pues bueno principio de mayo es ahorita mismo o a mediado o antes de mayo sobre shiba inu sobre shibarium sabemos que el developer ahí mejor dijo como sugirió que tal vez shibarium podría estar lanzándose para finales de este mes de mayo así que vamos a estar pendiente y ahorita pues también aprovechar los que puedan para incrementar sus posiciones ya que ahorita estamos viendo que shiba inu todavía se mantiene entre los cinco ceros con nueve miren ahorita mismo aunque si bajó hasta los cinco ceros con ocho ocho creo que estuvo en las últimas 24 horas así que si tú aprovechas a incrementar tu posición pues qué bueno qué bueno porque de eso se trata déjate de no te dejes llevar de todo lo que están diciendo ahí en las redes sociales si tú crees en este proyecto y piensas sacar ganancias a largo plazo pues entonces detiene si no piensas a generar ingresos o sacar ganancias a corto o a largo plazo pues entonces vende tus activos vende tus monedas y salte del barco simple y sencillamente muchas de las personas que he visto que se están quejando están llorándose que esto no sirve que esto es scam que nunca va a subir mucha negatividad a una moneda si tú ya no detienes esta moneda entonces para que le estás tirando más a una moneda que tú ya no estás teniendo o sea que ya no tienes en tu poder o si la tienes todavía y estás esperando a que suba de precio tal vez tú comprarte a precios altos entre los cuatro ceros con 1 2 3 4 5 la máxima y ahorita tienes menos de lo que invertir es porque invertir es a un nivel alcista así que dependiendo lo que ustedes vayan a hacer ustedes son la única persona que van a decidir qué es lo que van a estar haciendo con su inversión yo sé lo que voy a estar haciendo y lo que estoy haciendo con mis inversiones mis movimientos que estoy haciendo al momento que vea un mercado alcista yo sé lo que voy a estar haciendo ahorita mismo es solamente detener y cuando pueda incremento mi posición porque estamos todavía en un mercado bajistas ahorita mismo 9 a 5 0 con 95 que fue la máxima que tuvimos y aquí vemos también 5 ceros con 8 9 que fue una de las mínimas en las últimas 24 horas pero miren el volumen el volumen ha estado subiendo un 23 por ciento porque las personas están aprovechando estas mínimas para incrementar su posición mientras más moneda tengan en sus bolsas más va a ser el valor al momento que el precio esté subiendo cada mercado todavía 5.3 por ciento hasta ahorita todavía la circulación 5 589 trillones de monedas miren aquí mismo en las últimas 24 horas pues estamos viendo de que si se ha mantenido todavía aquí abajo mira aquí estamos todavía entre los 9 5 y luego aquí vimos esta bajada que aquí tuvimos esta mínima de 89 y aquí otra vez la volvimos a tener que fue a las 5 de la mañana y aquí fue a las 11 50 del día de ayer hoy día estamos aquí apenas en esta temporada pero vamos a ver qué pasa todavía con la moneda si tú piensas detener a largo plazo pues entonces holdea hoy día si tú quieres incrementar tu posición pues 100 dólares de inversión te daría la cantidad más o menos de 11 millones de monedas porque el precio estamos a 5 0 9 al momento que tumbe un 0 más y regrese de nuevo a los 4 0 con 1 vas a tener solamente 10 millones de y de monedas si pones 100 dólares más a la criptomoneda o sea a shiba inu sea lo que sea sabemos que vamos a tener también un incremento masivo al momento de que ya salga a shibarium ya que shibarium ha estado holdeando más de 5 10 15 millones de carteras en su propio exchange hay mismos en shibarium network así que vamos a ver qué pasa y eso que todavía no está en el aire en vivo para todo el mundo así que vamos a ver qué pasa si tú no crees en esos proyectos pues entonces salte del barco cuando tú desees y ahí pues detén tus monedas si tú quieres hacer ganancias a largo o a corto plazo pues solamente detén tus monedas a ese a un precio que tú creas que es bueno para ti regresamos como vídeo no te vaya porque venimos con mucho más